¿Cuándo el doctor Revuelta nos dijo que no hay compatibilidad entre los dos por el grupo sanguíneo y por la composición de la sangre? No me extraño. Somos incompatibles hasta políticamente. El tema del cruzado al final son gente que son incompatibles por alguna razón o que se considera que entre ellos que puede ser trasplantado y que puede ser donante, pero que entre ellos por alguna razón no se recomienda hacerse. Y entonces dentro de una base de datos nacional en España se mira entre esas parejas y se pueden intercambiar los riñones. Mi riñón vino de Madrid. Al final lo que ocurrió es que hubo un trasplante en tres parejas. Pero al final ya no solo se han hecho tres personas, sino que han dejado de competir en la lista de espera. Con lo cual realmente con un pequeño acto de donación se han podido trasplantar hasta seis personas. Es una satisfacción haberlo dado y saber que aparte de que a él le han dado uno y se encuentra bien, hay una persona que vive con el mío. Y una alegría recibirlo. Mi mujer está muy recuperada porque me echan las mismas broncas que me he usado antes. Pero ahora con más razón, ya te lo he dicho. Al cabo del mes está perfecta. Al cabo de cuatro días, antes de marchar a casa viniste a verme. Se emociona un poco él. No lo quiere decir. Se está intentando ver que lo diga, pero se está haciendo duro. Pero él se emociona un poquito. Tengo que remarcar la ilusión que me hizo porque me veía salvado. Pero sobre todo pensando en los cinco nietos. Si una persona tiene una cierta edad, pues tiene una buena calidad de vida. Porque se les puede negar a tener mejor calidad de vida. Es importante no poner límites a nada. Yo ahora en estos momentos me encuentro muchísimo mejor. que hace diez años. Yo a veces quería preguntaros una cosa. ¿Puede ser que mi riñón con esta edad le vaya bien a una persona así? Y por lo visto sí. Bueno, lo importante primero es que una persona con una cierta edad pueda ser donante. Porque luego el ser donante tiene que ser algo que esté todo como muy bien. Una persona sana o casi sana. Y que luego la vida vaya a ser exactamente igual después que la antes. Entonces un poco hay que hacer una serie de pruebas y las pruebas ustedes que las aprobaban. No aprobaban, es que aprobaban con nota. Es mejor con donante cadáver, es mejor que estar en diálisis. Y es un regalo para esa persona, aunque sea joven. Porque la verdad es que yo vivo igual que antes. Yo no noto nada. Nada, no. Como si no me hubieran hecho nada nunca. En el Hospital Clinic hemos creído siempre en el trasplante renal de donante vivo. Hoy celebramos que hemos superado los mil casos. Descubre más en miltrasplantesmilhistorias.org